Oh, 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 directamente desde el downtown, yeah, Diego, bololo, bololo, ey Cómo te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué en un 2x3 Cómo te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué en un 2x3 Oh, 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 eh Cuando te encontré, tenía el corazón partido pero lo arreglé en un 2x3 Las cosas mías no creía nada de lo que decía Pareciste tan buena, tal vez no lo merecía Tú querías, yo quería, pregunté cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Un consentido bien dormido se despertó Nadie había presumido así como tú Ey ¿Y qué pasó? En un 2x3 bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú Ey Cómo te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué en un 2x3 Cómo te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué en un 2x3 Oh 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 Un buen trip, cuando hicimos click Piensan que esto es fake, no me importa el hate You make me complete, tú eres mi soulmate En español mi alma gemela Todo lo demás se cancela Escúchame en la capela Yo rezo por esos besos de novela ¿Y qué pasó? En un dos por tres, bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tour Desde el downtown Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando te encontré Tiene el corazón partido, pero lo arreglé En un dos por tres ¿Cómo te conté? En un dos por tres Cuando te encontré En un dos por tres Cuando te besé En un dos por tres En un dos por tres Oh, oh, oh Directamente desde el downtown, yeah, Diego Bólolo, bólolo, ey Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres Como te sentía, no creía nada de lo que decía Pareciste tan buena, tal vez no lo merecía Tú querías, yo quería, pregunté cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Un consentido bien dormido se despertó Nadie había presumido así como tú Ey, ¿y qué pasó? En un dos por tres bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú Ey, como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Oh, 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 oh Cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres, en un dos por tres Me quito el estrés, todo fue un buen trip Cuando hicimos click, piensan que esto es fake No me importa el hate, you make me complete Tú eres mi soulmate, en español mi alma gemela Todo lo demás se cancela Escúchame en la capela, yo rezo por esos besos de novela ¿Y qué pasó? En un dos por tres, bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció Desde que quiero estar contigo hasta la junior Desde el downtown, hice Cuando te encontré Tiene el corazón partido, pero lo arreglé En un dos por tres ¿Cómo te conté? En un dos por tres Cuando te encontré En un dos por tres Cuando te vencé En un dos por tres En un dos por tres Directamente desde el downtown Diego, bololo, bololo Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres Dos cosas mías no creía nada de lo que decía Pareciste tan buena, tal vez no lo merecía Tú querías, yo quería preguntar cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Nunca un sentido bien dormido se despertó Nadie había presumido así como tú ¿Y qué pasó? Claudia te lo entregué en un dos por tres Oh 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 Mi alma gemela Todo lo demás se cancela Escúchame en la capela Yo rezo por esos besos de novela ¿Y qué pasó? En un dos por tres bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la dos Dice, oh, oh, oh Cuando te encontré Tiene el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres ¿Cómo te conté? En un dos por tres ¿Cuándo te encontré? En un dos por tres ¿Cuándo te vencés? En un dos por tres En un dos por tres Oh, 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 oh Directamente desde el downtown Yeah, Diego Bólolo, bólolo, ey ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tiene el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Pareciste tan buena, tal vez no lo merecía Tú quería, tú quería, yo quería preguntar cómo sería Tiene el corazón partido pero lo arreglado Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Todo fue un buen trip Cuando hicimos click Piensan que esto es fake No me importa el hate You make me complete Tú eres mi soulmate En español En español En español mi alma gemela Todo lo demás se cancela Escúchame en la capela Yo rezo por esos besos de novela ¿Y qué pasó? En un dos por tres Bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció Desde que quiero estar contigo Ya quiero estar contigo hasta la de la mitad Ya te está en plan Dice Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando te encontré Tiene el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres Como te conté En un dos por tres Cuando te encontré En un dos por tres Cuando te besé En un dos por tres En un dos por tres Directamente desde el downtown Diego, bololo, bololo Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres Dos cosas mías no creía nada de lo que decía Pareciste tan buena, tal vez no lo merecía Tú querías, yo quería Pregunté cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Nunca un sentido bien dormido se despertó Nadie había presumido así como tú ¿Y qué pasó? En un dos por tres bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú Ey, como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Como te conté, como te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres En un dos por tres Oh, 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 oh Cuando te encontré Cuando lo encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres En un dos por tres me quitó el estrés Todo fue un buen trip, cuando hicimos click Piensan que esto es fake, no me importa el hate You make me complete, tú eres mi soulmate En español mi alma gemela Todo lo demás se cancela Escúchame en acapella Yo rezo por esos besos de novela ¿Y qué pasó? En un 2x3 bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la 2 Desde el downtown Y sé, oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Eh, cuando te encontré Tiene el corazón partido, pero lo arreglé En un 2x3 ¿Cómo te conté? En un 2x3 ¿Cuándo te encontré? En un 2x3 ¿Cuándo te besé? En un 2x3 En un 2x3 Oh-oh-oh-oh Directamente desde el downtown, yeah, Diego Bólolo, bólolo, ey Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un 2x3, como te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un 2x3, oh, oh, oh Cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé En un 2x3 Dos cosas mías no creía nada de lo que decía Pareciste tan buena, tal vez no lo merecía Tú querías, yo quería, pregunté cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Un consentido bien dormido Se despertó, nadie había presumido Así como tú, ey ¿Y qué pasó? En un 2x3, bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú Ey, como te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un 2x3, como te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un 2x3, en un 2x3 Cuando hicimos click, piensan que esto es fake No me importa el hate, you make me complete Tú eres mi soulmate En español mi alma gemela Todo lo demás se cancela Escúchame en la capela Yo rezo por esos besos de novela ¿Y qué pasó? En un 2x3 bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la turn Desde el downtown Cuando te encontré Tiene el corazón partido pero lo arreglé En un 2x3 ¿Cómo te conté? En un 2x3 Cuando te encontré En un 2x3 Cuando te besé En un 2x3 En un 2x3 Directamente desde el downtown Diego, bololo, bololo Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres Dos cosas mías no creía nada de lo que decía Pareciste tan buena, tal vez no lo merecía Tú querías, yo quería, pregunté cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Un consentido bien dormido se despertó Nadie había presumido así como tú ¿Y qué pasó? En un dos por tres bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú Ey, como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres En un dos por tres Todo fue un buen trip, cuando hicimos click Piensan que esto es fake, no me importa el hate You make me complete, tú eres mi soulmate En español mi alma es en vela Todo lo demás se cancela Escúchame en la capela Yo rezo por esos besos de novela ¿Y qué pasó? En un dos por tres bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la dos Desde el downtown Dice oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh Cuando te encontré Tiene el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres ¿Cómo te conté? En un dos por tres Cuando te encontré En un dos por tres Cuando te besé En un dos por tres En un dos por tres Oh-oh-oh-oh-oh Directamente desde el downtown, yeah, Diego Bólolo, bólolo, ey Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un 2x3 Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un 2x3 Cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé En un 2x3 Las cosas mías no creía nada de lo que decía Pareciste tan buena, tal vez no lo merecía Tú querías, yo quería, pregunté cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Un consentido bien dormido se despertó Nadie había presumido así como tú Ey, ¿y qué pasó? En un 2x3 bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú Ey, como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un 2x3 En un 2x3 Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un 2x3 Oh, 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 oh ¿Y qué pasó? En un 2x3, bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú Dice, oh, oh, oh Cuando te encontré Tiene el corazón partido, pero lo arreglé En un 2x3 ¿Cómo te escondé? En un 2x3 Cuando te encontré En un 2x3 Cuando te vencé En un 2x3 En un 2x3 Oh, oh, oh Directamente desde el downtown Yeah, Diego Bólolo, bólolo ¿Cómo te escondé? Me sentía perdido cuando te encontré Tiene el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado, ya te lo entregué En un 2x3 Como te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tiene el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado, ya te lo entregué En un 2x3 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sería despertar contigo todos los días Y qué pasó Sin sentido este bandido se enamoró Nunca un sentido bien dormido Se despertó Nadie había presumido así como tú Ey, ¿y qué pasó? Me sentía perdido cuando te encontré Tiene el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado, ya te lo entregué En un 2x3 Todo fue un buen trip Cuando hicimos click Piensan que esto es fake No me importa el hate No me importa el hate, you make me complete Tú eres mi soulmate En español En español mi alma gemela Todo lo demás se cancela Escúchame en la capela Yo rezo por esos besos de novela ¿Y qué pasó? En un 2x3 Bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú Dice Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cuando te encontré Tiene el corazón partido, pero lo arreglé En un 2x3 ¿Cómo te conté? En un 2x3 ¿Cuándo te encontré? En un 2x3 ¿Cuándo te vencé? En un 2x3 En un 2x3 Oh, oh, oh Directamente desde el downtown Yeah, Diego Bololo, bololo, ey ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un 2x3 ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un 2x3 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eh, cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé En un 2x3 Las cosas mías no creía en nada de lo que decía Pareciste tan buena, tal vez no lo merecía Tú querías, yo quería Pregunté cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Un consentido bien dormido Se despertó Nadie había presumido Así como tú Eh ¿Y qué pasó? En un 2x3 Bien rápido Tu esencia, tu vibra Me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú Eh ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un 2x3 ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un 2x3 Oh 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 Cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé En un 2x3 En un 2x3 Me quitó el estrés Todo fue un buen trip Cuando hicimos click Piensan que esto es fake No me importa el hate You make me complete Tú eres mi soulmate En español mi alma gemela Todo lo demás se cancela Escúchame en la capela Yo rezo por esos besos de novela ¿Y qué pasó? En un 2x3 Bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú Cool, take off Desde el downtown Dice Oh 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 Eh Cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé En un 2x3 Como te conté En un 2x3 Cuando te encontré En un 2x3 Cuando te besé En un 2x3 En un 2x3 Eh 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 Oh 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 Directamente desde el downtown Yeah Diego Bololo Bololo Eh Como te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado Ya te lo entregué En un 2x3 Como te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado Ya te lo entregué En un 2x3 Oh 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 Cuando te encontré, tenía el corazón partido Pero lo arreglé en un dos por tres Dos cosas mías no creía nada de lo que decía Pareciste tan buena, tal vez no lo merecía Tú querías, yo quería preguntar cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Un consentido bien dormido Se despertó, nadie había presumido Así como tú ¿Y qué pasó? En un dos por tres bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Oh, 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 oh Cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres, en un dos por tres Me quito el estrés, todo fue un buen trip Cuando hicimos click, piensan que esto es fake No me importa el hate, you make me complete Tú eres mi soulmate, en español mi alma gemela Todo lo demás se cancela Escúchame en la capela, yo rezo por esos besos de novela ¿Y qué pasó? En un dos por tres, bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú Dice, oh, 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 oh Cuando te encontré, tiene el corazón partido Pero lo arreglé, en un dos por tres ¿Cómo te conté? En un dos por tres Cuando te encontré, en un dos por tres Cuando te vencé, en un dos por tres En un dos por tres, eh, eh Oh, 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 oh Directamente desde el downtown, yeah Diego, bololo, bololo, eh ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado, ya te lo entregué En un dos por tres Oh, 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 oh Oh, 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 eh Cuando te encontré, tiene el corazón partido Pero lo arreglé, en un dos por tres Cosas mías, no creía nada de lo que decía Pareciste tan buena, tal vez no lo merecía Tú querías, yo quería Pregunté cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Nunca un sentido bien dormido Se despertó Nadie había presumido así como tú Eh ¿Y qué pasó? En un dos por tres, bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú Eh ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado, ya te lo entregué En un dos por tres ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado, ya te lo entregué En un dos por tres Oh, 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 oh Oh, 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 eh Cuando te encontré Tiene el corazón partido, pero lo arreglé En un dos por tres, en un dos por tres Me quito el estrés, todo fue un buen trip Cuando hicimos click, piensan que esto es fake No me importa el hate, you make me complete Tú eres mi soulmate, en español mi alma gemela Todo lo demás se cancela Escúchame en la capela, yo rezo por esos besos de novela ¿Y qué pasó? En un dos por tres, bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú Dice, oh, 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 oh Cuando te encontré Tiene el corazón partido, pero lo arreglé En un dos por tres ¿Cómo te escondé? En un dos por tres Cuando te encontré En un dos por tres Cuando te vencé En un dos por tres En un dos por tres Oh, 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 oh Directamente desde el downtown Yeah, Diego Bólolo, bólolo, ey ¿Cómo te escondé? ¿Cómo te escondé? Me sentía perdido cuando te encontré Cuando lo tenía arreglado Ya te lo entregué En un dos por tres En un dos por tres Ey, ¿y qué pasó? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado Ya te lo entregué En un dos por tres ¿Cómo te escondé? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado Ya te lo entregué En un dos por tres Oh, 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 oh Oh, 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 eh Cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé En un dos por tres En un dos por tres Me quito el estrés Todo fue un buen trip Cuando hicimos click Piensan que esto es fake No me importa el hate You make me complete Tú eres mi soulmate En español mi alma gemela Todo lo demás se cancela Escúchame en a cappella Yo rezo por esos besos de novela ¿Y qué pasó? En un dos por tres Bien rápido Tu esencia, tu vibra Me convenció De que quiero estar contigo Hasta la dos Huelte con Desde el downtown Hice Oh, 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 oh Oh, 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 eh Cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé En un dos por tres ¿Cómo te escondé? En un dos por tres Cuando te encontré En un dos por tres Cuando te veces En un dos por tres En un dos por tres Eh-eh-eh Oh, 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 oh Directamente desde el downtown Yeah, de algo Polo, polo, polo Eh-eh ¿Cómo te escondé? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglao, ya te lo entregué En un dos por tres Como te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eh, cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres Las cosas mías no creía nada de lo que decía Pareciste tan buena, tal vez no lo merecía Tú querías, yo quería Pregunté cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Nunca un sentido bien dormido Se despertó Nadie había presumido así como tú Eh, ¿y qué pasó? En un dos por tres bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú Eh, ¿cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Oh, 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 oheden Cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres En un dos por tres Me quitó el estrés Todo fue un buen trip, cuando hicimos click Piensan que esto es fake, no me importa el hate You make me complete, tú eres mi soulmate En español mi alma gemela Todo lo demás se cancela Escúchame en acapella Yo rezo por esos besos de novela ¿Y qué pasó? En un dos por tres bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tour Dice, oh, oh, oh Oh, 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 oh Cuando te encontré Tiene el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres ¿Cómo te conté? En un dos por tres Cuando te encontré En un dos por tres Cuando te besé En un dos por tres En un dos por tres Oh, oh, oh Directamente desde el downtown Yeah, Diego Bólolo, bólolo Ey, ¿cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres Cosas mías no creía nada de lo que decía Pareciste tan buena tal vez no lo merecía Tú querías, yo querías Pregunté cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Un consentido bien dormido Se despertó Nadie había presumido así como tú Ey, ¿y qué pasó? En un dos por tres bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú Ey, ¿cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres En un dos por tres Me quitó el estrés Todo fue un buen trip Cuando hicimos click Piensan que esto es fake No me importa el hate You make me complete Tú eres mi soulmate En español mi alma gemela Todo lo demás se cancela Escúchame en la capela Yo rezo por esos besos de novela ¿Y qué pasó? En un dos por tres Bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú De que quiero estar contigo hasta la tabú Y dice Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eh, cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres ¿Cómo te conté? En un dos por tres Cuando te encontré En un dos por tres Cuando te besé En un dos por tres En un dos por tres Eh, eh, eh Oh, oh, oh Directamente desde el downtown Yeah, Diego Bololo, bololo Eh, ¿cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eh, cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres Dos cosas mías no creía nada de lo que decía Pareciste tan buena, tal vez no lo merecía Tú querías, yo querías Pregunté cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Nunca un sentido bien dormido Se despertó Nadie había presumido así como tú Eh, ¿y qué pasó? De un dos por tres bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú Eh, ¿cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Todo fue un buen trip, cuando hicimos click Piensan que esto es fake, no me importa el hate You make me complete, tú eres mi soulmate En español mi alma gemela Todo lo demás se cancela Escúchame en la capela Yo rezo por esos besos de novela ¿Y qué pasó? El mundo por tres bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la dos Desde el downtown Y sé, oh, 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 oh Cuando te encontré Tiene el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres ¿Cómo te conté? En un dos por tres Cuando te encontré En un dos por tres Cuando te besé En un dos por tres En un dos por tres, oh, 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 oh Directamente desde el downtown, yeah, Diego Bololo, bololo, ey Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregue En un 2x3 Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregue En un 2x3 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.